Música Guerrilleros del ELN incendiaron un tractocamión en la vía que conduce de Medellín a la costa atlántica, a la altura del municipio de Valdivia. Según testigos, hombres armados obligaron a descender del vehículo a los conductores de dos tractomulas, incendiaron una y la otra fue atravesada en la calzada para impedir el paso. Los hechos ocurrieron en las primeras horas de la mañana en el sitio El Socorro de Puerto Valdivia. También en Toledo, el ELN quemó un bus de la empresa Conorte que presta el servicio público en el norte del departamento. La quema ocurrió en la vereda La Linde a sector El Granero. Los insurgentes bajaron a los pasajeros que venían rumbo a Medellín e incineraron el vehículo. El ELN anunció un paro armado a partir del 10 y hasta el 13 de febrero, que ha causado temor en algunas zonas y ha impedido el flujo normal del transporte. La Universidad de Guadalajara se el creepo a Medellín. Los asuntos cypales por el nivel mundial del hermano. Los asuntos cypales por el pueblo de la empresa con el automóvil. La pausa suficiál es en esta área de la que le creen, y hay un tránsito de los